Granma es una provincia eminentemente agropecuaria, por eso las afectaciones que genera el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla tiene una gran incidencia en la economía de este territorio. Más de 42.000 hectáreas de tierra están destinadas a los diferentes cultivos, pero se encarece mucho la producción agrícola inicialmente por la entrada de semilla importada al país. No tuvimos la oportunidad de tener semilla de pimiento y no tuvimos posibilidad de sembrar las áreas que estaban previstas, así como también con las semillas de tomate. Tuvimos que enmarcarnos en una simple semilla que había, no teniendo en cuenta las variedades del municipio y bueno, hemos estado afectados fundamentalmente con los paquetes tecnológicos, dígase los químicos, los fertilizantes, hemos tenido que estar empleando medios biológicos propios en la cooperativa, producir tabaquina, al no tener abonos químicos tuvimos que utilizar abonos orgánicos en el centro de producción de humo de lombriz y ha estado muy afectado el sector cooperativo campesino en estos años y fundamentalmente este año que ha sido el más fuerte para obtener los insumos productivos para así poder tener mayores rendimientos productivos. No obstante eso, en la cooperativa se ha venido trabajando a brazo partido. Nosotros en este año que concluyó cumplimos todos los planes, cumplimos los planes de siembra. Uno de los programas más afectados por causa del bloqueo es el arrocero. Granma es la provincia mayor productora de arroz en Cuba, logrando alrededor del 30% de esta producción. En 2018 se rompió récord productivo con 84.000 toneladas y se pretendía en 2019 llegar a las 90.000, pero no se alcanzó la meta por falta de urea y otros productos químicos. Sin embargo, se cumplió este encargo estatal de acuerdo al plan previsto. La provincia desarrolla el programa de arroz orgánico y emplea la ceniza y cascarilla como fertilizantes para paliar el déficit y no dejar de producir. Ello es parte de un movimiento de agroecología que desarrollan los campesinos, quienes además buscan alternativas para mantener las atenciones a las masas ganaderas y su alimentación y la atracción animal para enfrentar la falta de combustible. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.